Mi nombre es Luis Arturo y soy médico oftalmólogo. Llevo usando Paypal durante 3 a 4 años. Es muy seguro y nos garantiza que el pago que uno envía con seguridad va a llegar. Fue totalmente una sorpresa el recibir la llamada y saber que habíamos ganado el premio. Pues casi brincamos de gusto, ¿verdad? Estamos muy emocionados porque sabemos que es una renovación tecnológica. Yo antes nunca había ganado nada. Esto sí fue una sorpresa total que hayamos recibido el premio y nos dio un gusto enorme. Elegí para destruir una videocasetera. Yo creo que es la primera videocasetera que compramos. Tiene unos 18 o 20 años. Recordamos momentos muy agradables que pasamos también en familia viendo esas películas. Siento excelente destruirla ya y ya renovar la tecnología que Paypal nos regaló. Trabajamos para Best Buy. Hacemos instalaciones de tecnología en general, pantallas, computadoras, redes y una infinidad de productos. Vamos a montar dos televisiones. Vamos a configurar un Apple TV. Traemos aparte dos iPad 4. Traemos dos computadoras Asus. Y traemos un multifuncional también. Doctor Arturo, terminamos. ¡Gracias! ¡Qué pele! ¡Gracias! Este hombre sigue vivo. Ve la imagen como... Queremos darle las gracias a Paypal por todos los regalos. Y todas sus atenciones y el servicio excelente que nos ha brindado. ¡Gracias Paypal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!